Juan 1, 18 que es un poema paradójicamente dedicado a la palabra. Así empieza, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Llegamos al culmen de ese poema en el versículo 14 Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de la gracia de la verdad. Cuando llegamos a la parte final del prólogo, cuando parece ser que de Dios, pues lo sabemos todo, Dios se ha revelado en la palabra, la palabra se ha acercado tanto a nosotros que se ha hecho carne, es decir, ha asumido nuestra condición humana, débil, mortal, limitada y hemos contemplado, dice Juan, su gloria. En la carne de Jesús hemos contemplado la gloria del Padre, Él la ha revelado. Pero, como se dan cuenta, no todos los conciudadanos y contemporáneos de Jesús vieron la gloria de Dios en la carne de Jesús de Nazaret, si no, no lo hubieran crucificado. Lo cual quiere decir que ver la gloria del Hijo único, del Padre, en la carne de Jesús de Nazaret, es una experiencia de fe. En otras palabras, la carne de Jesús de Nazaret, su palabra, su obra y sobre todo su muerte y su resurrección, nos revelan plenamente a Dios, es la gran revelación de Dios. Pero al mismo tiempo nos lo oculta. Jesús revela y oculta al Padre. Por eso es que constantemente, cuando Jesús habla, nos remite a ese alguien que Él dice, el Padre es más que yo. No por esencia, sino porque el Padre está al origen de la revelación y sobre todo porque Jesús, en su condición histórica, puede ser visto. Como dice la primera carta de Juan, hemos tocado, hemos visto su gloria. Pero el Padre, como luz inaccesible, Colosense 1.15, permanece siempre un misterio inabarcable, inalcanzable, incomprensible totalmente. Cuando llegamos al final del prólogo, escuchamos estas palabras que decíamos antes, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que es Dios y que está en el seno del Padre, nos lo ha explicado o revelado o nos lo ha dado a conocer. O más literalmente, con el texto griego, ha sido su explicación. Jesús ha sido la exégesis del Padre, decía antes yo. Nos ha acercado el misterio del Padre. No hay otra forma de conocer al Padre, sino a través de las obras, las palabras, el camino histórico de Jesús. Y así conocemos al Padre. Pero es un conocer casi sacramental, es un conocer de fe. El Padre permanece oculto, silencioso. Nosotros vemos a Jesús. Me estoy refiriendo a esto porque creo que constituye la raíz, el núcleo fundamental de eso que nosotros llamamos la revelación de Dios. Si logramos entender esto que está en la raíz, vamos luego a aclarar muchas otras experiencias de ese Dios que parece callar, que parece dormir, que a veces no nos da la palabra que quisiéramos, no interviene espectacularmente como nosotros lo esperaríamos. Dios se ha revelado a lo largo de la historia de la salvación, en la historia, con sus grandes acciones salvadoras en favor de su pueblo. Con mano fuerte, con brazo extendido, sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios ha hablado a través de los profetas. Israel, escuchando a estos hombres enviados por Dios, escuchaban al profeta, pero escuchando al profeta, escuchaban a Dios. Y nos ha hablado, como dice la Carta a los Hebreos, en los últimos tiempos en su Hijo. En quien nos ha dado todo, también en Jesús nos ha hablado, y nos ha hablado definitivamente. Pero la historia, la palabra de los profetas y la carne de Jesús, al mismo tiempo, revelan y esconden a Dios. Si logramos entender esto, vamos a entender cómo aquello que a nosotros nos parece ocultamiento, lejanía, Dios que se duerme, Dios que me ha olvidado, en realidad son experiencias que nos invitan a una nueva experiencia de Dios. La historia, la palabra, la carne de Jesús, son un poco como la nube que acompañaba a Israel en el desierto, que revelaba la presencia de Dios. Dios que caminaba delante de su pueblo, pero al mismo tiempo lo ocultaba, porque a Dios no lo veían. A partir de este texto de Juan 1, 18, podemos concluir que Dios es, en su misterio eterno, principio de todo cuanto existe, origen de todo, luz inaccesible, es silencio. Pero un silencio que se ha manifestado a través de la historia, la palabra, Jesús, etc. Pero Dios permanece como silencio. Los padres de la iglesia, sobre todo Ignacio de Antioquía, alguna vez Irineo, hablan del Padre como de ese eterno silencio del que brota la palabra. La palabra de la revelación brota de un silencio eterno que es Dios. El Padre nos ha hablado en su Hijo. Curiosamente, Jesús, que es la revelación definitiva de Dios, es también una palabra muy frágil. En Jesús se juntan la fortaleza de Dios y al mismo tiempo su debilidad. Dios se revela en Jesús y se oculta. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús, como palabra definitiva del Padre, habló poquísimo. Para hacer la revelación definitiva de Dios, habló muy poco. Si nos atenemos a los datos históricos que podemos recabar de los evangelios, un año y medio a lo sumo dos, lo que habló. Gran parte de su vida es silencio. Y por curiosidad empezamos a pensar qué dijo, qué hizo en Nazaret. Cuando los evangelistas no nos lo dicen, eso no interesa. Eso no interesa. Eso no forma parte de la revelación de Dios. Dios ha hablado en él y ha hablado poquísimo en cuanto a tiempo, midiéndolo cronológicamente. Pero lo más dramático y lo más paradójico es que esta palabra que es Jesús, dice San Juan de la Cruz, que quedó Dios como mudo, que ya no tiene nada más que hablar, que en Él nos ha dado todo cuanto podemos imaginar, pensar, desear su palabra definitiva, esta palabra se apaga en el silencio. Y nunca quizás fue más elocuente, lo vamos a ver el viernes, el relato de la muerte de Jesús en el Evangelio de Marco y el silencio de Dios en la cruz. La palabra que es Jesús se apaga en el silencio y no se escucha más. Casi como si al morir Jesucristo volviera a ese eterno silencio del Padre que es como ese vientre silencioso del que brota la vida constantemente y la palabra se apaga en la cruz y vuelve a ese origen sin origen del eterno silencio del Padre. Después de la resurrección que el Padre resucita a su Hijo de entre los muertos Jesús continúa hablando pero continúa hablando en silencio. Yo sé que muchos de los que estamos aquí todos podríamos decir que hemos escuchado a Jesús pero Jesús no sigue hablando no lo escuchamos directamente y sin embargo su palabra sigue resonando en otro silencio que es el misterioso silencio del Espíritu. Después de la Pascua la acción corresponde ahora al Espíritu. El Espíritu que Dios que Cristo derrama sobre la humanidad después de la Pascua es de ahora en adelante el que habla en la comunidad y en el corazón de cada creyente. Ahora Jesús habla en el silencio del corazón a través de esa de la tercera persona de la Trinidad que en realidad es silencio. Nosotros en la tradición occidental identificamos al Espíritu Santo con el amor existente entre el Padre y el Hijo pero la tradición oriental tiene una explicación del Espíritu o una imagen del Espíritu muy bella. El Espíritu dice la tradición oriental es el silencio de Dios en el corazón del hombre. ¿Por qué le llaman silencio al Espíritu? Porque el Espíritu no tiene palabra propia que comunicar. Lo único que hace después de la Pascua es recordar lo que Jesús ha dicho. Por eso Jesús continúa hablando ahora a través de la acción silenciosa del Espíritu en la Iglesia y en el corazón de cada creyente. Hay un texto del Evangelio de San Juan a través del cual vamos a poder percibir mejor esto que estoy diciendo. Juan 16 del 12 al 15 son los discursos de despedida de Jesús tendría que decirles muchas cosas más pero no podrían entenderlas ahora. Cuando venga Él el Espíritu de la verdad los iluminará para que puedan entender la verdad completa. Quiere decir que al Espíritu le va a corresponder llevarnos a ese conocimiento de la verdad completa que es la verdad de Dios. El misterio de Dios su conocimiento solo será pleno al final cuando lo veremos tal cual es. Mientras tanto el Espíritu nos sostiene en el camino silenciosamente actúa en nosotros recordándonos lo que Jesús ha dicho. Vamos a seguir leyendo el texto. Él no hablará por su cuenta. les anunciará las cosas venideras pero les dirá únicamente lo que ha oído Él me glorificará porque todo lo que les dé a conocer lo recibirá de mí. Todo lo que tiene el Padre también es mío. Todo lo que les he dicho es lo que el Espíritu les dará a conocer y todo lo recibirá de mí. miren cómo en este texto de Juan se habla del Espíritu como de esa acción silenciosa que nos va haciendo recordar actualizar vivir en su original novedad la palabra de Jesús para poderla aplicar y es lo que hace el Espíritu cuando escuchamos la palabra de Dios en la liturgia cuando silenciosamente meditamos en la oración cuando descubrimos la voluntad de Dios en la vida es el Espíritu el que nos va guiando en silencio ahora recojamos un poco esta estructura trinitaria de la revelación el eterno silencio del Padre ha hablado en su palabra que es el Hijo y no tenemos otro medio para llegar a esa luz inaccesible del Padre sino oyendo la palabra de Jesús es su palabra pero la palabra de Jesús se apaga en la cruz y nos remite al silencio de Dios otra vez y ese silencio de Dios al que nos remite la Pascua es iluminado es sostenido es acompañado con la acción silenciosa del Espíritu que nos hace escuchar constantemente a Jesús en la vida de la Iglesia el mejor comentario es el dicho de Luz y Amor de San Juan de la Cruz una palabra habló el Padre que fue su Hijo y esta habla siempre en eterno silencio y en silencio ha de ser oída del alma el Padre que es silencio habla una palabra que es su Hijo y en eterno silencio continúa hablando esa misma palabra y en silencio ha de ser oída del alma en otras palabras el exegeta del Padre el que explica al Padre es Jesús y el exegeta de Jesús es el Espíritu y noten como nos movemos en la experiencia de Dios necesariamente entre silencio y palabra porque he hecho referencia a esta estructura trinitaria de la revelación porque Dios se nos ha revelado Padre Hijo y Espíritu Santo y en su comunicación al hombre Dios es palabra y silencio al mismo tiempo tenemos que superar un concepto de revelación demasiado matemático demasiado tipo teorema Dios tiene cosas que decir y Dios nos ha hablado y nos habla constantemente en realidad la revelación como dice la misma palabra por su etimología latina y también en griego apocalipsis tiene el mismo sentido Dios revela revela pero al mismo tiempo vuelve a velar así se comunica Dios a los hombres esto nos lleva a concluir lo siguiente que Dios para comunicarse al hombre para revelarse a nosotros necesariamente tiene que ocultarse si Dios fuera palabra fulgurante continua una palabra una certeza nos apabullaría totalmente quedaríamos aplastado ante su certeza justamente para crear en nosotros el espacio de la libertad y sobre todo crear el espacio de la fe Dios se retira necesariamente si Dios fuera certeza continua y una luz fulgurante sobre nosotros no tendríamos ni libertad ni la posibilidad de optar por él sería una luz apabullante aplastante sobre nosotros precisamente por el amor que nos tiene y el respeto que tiene a nuestra libertad Dios se retira en una religión de la libertad y de la dignidad de la criatura humana como es la religión fundada en la revelación bíblica el silencio de Dios necesariamente pertenece a su misterio y a su revelación ¿por qué inicia este discurso? que aparentemente es teórico pero en realidad no lo es porque esto que acabamos de decir de la estructura trinitaria de la revelación puede iluminar muchísimo nuestra vida de oración nuestro sentido de la celebración litúrgica y nuestra imagen de Dios también en realidad llegamos al Padre solo escuchando a Jesús no hay otra forma de conocer a Dios todo lo demás es inútil Él es el camino a la verdad y la vida pero a Jesús solo lo escuchamos si silenciosamente sintonizamos con esa acción misteriosa del Espíritu que habla en nosotros y esto ilumina muchísimo nuestra vida de oración quiere decir que esa palabra que a veces deseamos nosotros en la oración que quisiéramos que Dios muchas veces nos respondiera una respuesta una luz una explicación de parte de Dios una voz de lo alto algo que en una situación de dolor o de oscuridad se manifestara en el fondo es una petición que contiene algo de ambigüedad lo que pedimos en estas situaciones es superar ese silencio que nos atormenta algunas veces desearíamos un grito una palabra que nos dispensara de ese trabajo de hombres y mujeres que en el silencio van caminando hacia el encuentro con ese Dios que desde su silencio nos ha hablado y que en silencio continúa revelándonos a través de su hijo su amor sus caminos su misterio por lo tanto de lo que tenemos necesidad en el fondo no es de una palabra dicha desde fuera como un trueno que rompe el aire y que nos diera certeza total o que nos provocara miedo si es que nos hemos equivocado no tenemos necesidad de una voz que venga de fuera en el fondo en la vida espiritual de lo que tenemos necesidad es de una voz interior y en silencio ha de ser oída del alma dice San Juan de la Cruz la única palabra que el Padre en eterno silencio el eterno silencio del Padre pronuncia siempre que es su hijo lo que necesitamos es de esa voz interior que nos recuerda la palabra de Jesús que es el único que nos lleva a conocer a adorar a aceptar el misterio de amor y libertad que es el Padre ven como esto cambia totalmente lo que a veces andamos buscando y quejándonos constantemente quisiéramos una intervención espectacular de Dios pero no es ese el estilo de Dios para llegar al hombre de lo que tenemos necesidad no es de un trueno que nos despierte o una voz que nos sacude interiormente en aquellos momentos de una explicación racional y clara que nos diga lo que Dios quiere en el fondo lo que necesitamos es acostumbrarnos en el silencio a escuchar esa voz sutil delicada que no se impone porque Dios no nos aplasta sino que nos respeta en nuestra libertad y en nuestra dignidad y sintonizar con esa voz que escuchamos en el silencio y Gracias.